Muy buenos días, como se encuentran amigos y amigas amantes del jardín, espero que se encuentren bien, que tengan un bendecido día, un abrazo mis criaturas de Dios, que yo los acompañe y gracias, aquí voy a compartir un video con ustedes aquí, mostrándoles los beneficios que tienen las cáscaras de los huevos, los muchos beneficios que aportan a nuestro jardín en nuestras plantas, así que amigos aquí ya he licuado una parte de ellas, ustedes saben que yo no tengo un programa que me pueda ayudar a aportar de cómo hacer yo para acortar los videos, que tengan poca duración, yo sé que a veces los videos por muy extensos que estén nos aburren, muy largos que estén nos aburren y realmente quisiera encontrar una persona que me pueda ayudar en esa parte con cada video que hago y que programas me recomiendan, si alguno sabe, pues tienes ayuda por acá cerca, me puede ayudar, se lo agradecería porque realmente yo soy, como dicen por ahí, a mí esta tecnología me atropella mucho y es bueno aprender y quiero aprender y así que amigos, si me pueden ayudar a alguien, se lo agradecería y bueno, antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, amigos necesito que me ayudes con el canal y gracias para aquellos que me han apoyado y me siguen apoyando por los comentarios, por los comentarios que me hacen tan hermosos, gracias por esos comentarios bellos que son muy importantes para mí y por lo que pasa, los invito a que se suscriban a mi canal para hablarles de estas preciosas y cómo las cuidamos y cada día más enseñándoles de cómo ellas se comportan, cómo las ubicamos, cómo las regamos, qué sustrato utilizar, qué fertilizantes utilizar, mire este es un utilizante, un fertilizante orgánico para ellas y aquí quiero mostrarles cómo lo hago y sin más que decir, vamos a empezar, aquí ya lo tengo listo en la licuadora, vamos a licuar, no tiene agua ni nada, simplemente agregué las cáscaras y así empezamos a licuar, a triturarlas, que salgan así en bolvitos más pequeños empecemos aplausos aplausos yo creo que ya amigos, ya aquí botan polvo después de licuar las cáscaras bueno amigos y amigas vamos aquí Miren esta preciosidad para ellas Un alimento orgánico Miren Miren como las Cuando tu agregas esos jabonos orgánicos Como ayudan a la planta En su follaje En su floración amigos Miren nada más esta belleza que les estoy mostrando Esta es una hermosa plumbago Miren la belleza Tenemos Esta es una rama que Está en dos colores aquí Miren como es la naturaleza A pesar de que ella Es toda De una floración blanca Ella aquí ha Decidido también tirarla En ese azul precioso Así que la naturaleza Es bella amigos Muy hermosa Toda florecida Las cáscaras de huevo te ayudan mucho en la floración En el desarrollo de la planta En el desarrollo de la planta Te evita pudriciones Mira como te pone las plantas Muy bonitas Entonces Son unos excelentes beneficios Para nuestras plantas Aportan calcio amigos Y algunos minerales En proporciones más pequeñas Este es un fuerte orgánico para ellas amigos Te ayuda Te ayuda mucho amigos Con el crecimiento Con la floración Con el follaje Evita pudredumbres en la planta también Amigos Te ayuda hasta con el drenaje Cuando agregamos esas cáscaras de huevo trituradas A nuestro sustrato Este Facilita el drenaje Y le aporta a la vez Esos nutrientes A las plantas Así que amigos No desechen las cáscaras de huevos Y utilízalas En tu sustrato Para un mejor drenaje Un buen abono orgánico Para ellas Es un abono orgánico De forma lenta amigos Pero Muy nutrido para ellas Mira como están de lindas y bellas Como hacen que Florezcan las plantas Como hacen que den Un verdor en ellas En sus hojas En su desarrollo En Muchas cosas En Evitar pudriciones Y te aporta también En la ayuda de las plagas Ya que si tu agregas Estas conchas de huevos Así Por lo menos aquí Tire unas Amigos Miren Evita que los caracoles Las babosas Nos afecten En nuestras plantas Entonces crea una barrera protectora Ya que Los babosas Y caracoles Se pinchan Con esas cáscaras Y Ellas no quieren Ser lastimadas Y hacen que se alejen Puedes colocarla en todas las plantas Amigos Ya sean Follaje En las que dan flores Yo creo que hasta la podemos utilizar En las suculentas No se si me equivoque Este Porque yo Suculentas En el momento Las suculentas Que tengo Son La Rocío Y plantas Así como esta Que son tipos Suculentas Este Rayito de sol Es un tipo Suculenta También De pronto Yo si creo Porque este es un abono orgánico Es muy bueno Tenerla De lenta liberación Y Ustedes Pueden ver Miren lo hermosas Que están Un abono Orgánico Ecológico Para tus plantas Amigos Y amigas Aunque nosotros Consumimos Solo su interior Miren lo que Estas cáscaras Aportan En tus plantas Así que Utilízalas No las deseches Utilízalas Para tu jardín Ya sea En tus plantas De macetas Ya sea En tu jardín Ya sea En tu huerto Es un buen Abono Orgánico Ecológico En tus plantas Amigos Así que Aprovechen Todos esos Beneficios Que nos dan Las cáscaras De huevo Cada cáscara Cada cáscara De huevo Amigos Tiene un porcentaje Del 96% De calcio Amigos Imagínense Todo lo provechoso Que es para nuestras Plantas Mira como Mejora la vida En tus plantas Amigos Como mejora La vida La salud En ellas Y repele Las plagas También Amigos Las repele Así que Animos Amigos Anímate A aprovechar Esos beneficios De la cáscara De huevo Si tienes Rosas Amigos Utilízalas En tus rosas Ya que Las rosas Exigen Un abono Orgánico Bastante Para ellas Así que Si tienes Rosales Utilízalas En tus rosales Por ahí Yo tengo Solo Como tres Este es Un rosal Y este Es un rosal Mini Tengo Aquí Con unos Colios Acá Tengo Otro Miren Preciosura Me pueden Ver Con plantas Que están Muy Bivaces Por el Aporte Que les Doy Esos Aportes Orgánicos Les ayudan Mucho A ellas Así que Amigos Las cáscaras De huevos Favorecen La tierra Te ayudan Con la floración Del desarrollo Las mantinas A ese abejorro Que está ahí Que lindo Un abejorro Será que tendré Visita Porque Dicen que Cuando hay un abejorro Hay una visita Es grande Ay que lindo Ves como Estos insectos Se favorecen De la floración De las plantas Eso es Hermoso Amigos Totalmente Bello Que Se polonicen Tus plantas Las abejas Los colibrí Las mariposas La naturaleza Es bello Amigos Ánimos Ánimos Porque esto Nos desestresa Un poco Yo sufría Mucho De estrés Y he logrado Combatir Eso a través De mis plantas Amigos Aparte Amigos También ayuda A reducir El pH De la tierra Nos ayuda A reducir La acidez Del suelo Miren Que tan Beneficiosas Son las Cáscaras Del huevo Nos aportan Un pH Menos ácido En la tierra Para aquellas plantas Que no requieren De tanto De tanta acidez Si haces compost Amigo Agrega Las cáscaras Ayuda mucho En el compost De tu tierra Si tú haces compost Puedes también Agregarlas Las cáscaras Las cáscaras Tienen unos Porcentajes Mínimos Aparte Del calcio Del carbonato De calcio Que lo tiene Mayores Cantidades Tiene Pequeñas Proporciones El magnesio También Y el potasio Amigos Entonces Utilicemos Esta Preciosa Fertilizante Para ellas En nuestras Plantas Ya que cuando Empieza La primavera Es cuando Tú Las Más Las Las Fertilizas Para que tengan Una abundante De floración Utiliza Las cáscaras De huevos Y no Las Deseches Y Amigos Aprovechar Todos Estos Beneficios Para nuestras Plantas Para el Drenaje Para nuestra Tierra Fortalecer Más Nuestros Abonos Orgánicos Nuestra Tierra En el Compost En la Acidez De tu Planta Reduce El pH En el Desarrollo De tu Planta Follando Crecimiento Floración Todo Amigos Así que Vamos a Empezar A agregarle Este Nutriento Precioso A nuestras Plantas Aquí Lo Coloque Amigos ¿Quieres Agregarle? Puedes agregar Aquí Alrededor Si Si quieres Puedes Escarbar Un poco La Tierra Y Agregarse Las Vamos a Agregarse Aquí Se la Agregué Al Camarón Ahora Vamos a Agregarse Las A Las Preciosas Penta Porque Tengo Mis Penta Bellas Porque Utilizo Este Precioso Fertilizante Aquí Aquí Amigos Agregamos Yo no Los entierro Amigos Yo Se las Agrego Así Por Encimita Vamos a Agregarle A esta Corona Mini Vamos a Agregarle A esta Preciosa Plumbado Mira como Está Deflorecida Que Preciosidad Vamos a Agregarles También A este Precioso Elecho Que Tengo Aquí Agreguemos A Las Bincas A Los Rayitos De Sol Amigos A Todas Agregarle También Amigos A Esta Preciosa Que Tengo Acá Esta Bugambilia Voy a Hacerle Un Pequeño Poda Para Que Ella Me Florezca Más No No Olviden Que Las Podas También Hacen Que Las Plantas Ya Hacen Un Beneficio A Las Plantas Podarlas Para Que Se Pongan Más Bellas Vamos Vamos Echarle Aquí Agregarle A Este Rayito Miren Cómo Está De Lindo Todo Florecido Vamos Vamos Agregarle A Este Lirio De Lluvia Amigos Agregarle Esta Preciosa Plumba Agüen Azul Agüen A Estas Preciosas Caladio Que Precioso Estas Rayitas De Sol Tenemos Otra Penta Que Le voy A Agregar Esta Da Por Esqueje Este Es Un Esqueje Miren Cómo Está De Lindo Así Que Ya Se Dan Por Esqueje Las Pentas Agreguemos Esta Peperonia Creo Creo Que No Hijo Alcanzar Amigos Tengo Muchas Plantas Agreguemos A Esta Preciosa Colio La Millonaria A Esta Esta Preciosa Novio Amigos También Tiene Otro Nombre Miren Cómo Está De Lindo Agreguemos Amigos Esta Preciosa Verbena Como Está Florecida Esta Verbena Agregarle Un Abono Muy Orgánico Agreguemos Amigos A Esta Preciosa Veranera Mira Cómo Está Hermosa Esta Veranera Miren La Trinitaria También Les Dicen Miren A Todas Amigos A Todas Pero No Me Va Alcanzar Miren Cómo Está Esta Preciosa También Preciosa Epicia En Hoja De Color Rojo Agreguemos También Me Falto Agregarle A Los Rosales Vamos A De Poquito Terminaré De De Regar Más Aquí Consumimos Mucho El Huevo Así Que Terminaré Agregarle Más Estas Preciosas Y Nada Más Cuanta Belleza Miren Cómo Está De Preciosa Esta Con Estos Abonos Orgánicos Nos Ayuda Mucho Amigos Miren Cómo Está De Linda Miren Hermosa Epicia Del Trebol Esta Preciosa Begonia En estos Días La Trasplante Espero Que Vean El Video Mira Miren Cómo Salen Nuevas Hojas Este Precioso Filodendro O Garrita De León Miren Cómo Ayuda Estos Fertilizantes Mira Aquí Está Floreciendo Mi Cuna De Moisés Están Viendo Amigos Los Beneficios Que Traen Aquí Está También La Variegada Miren Esta Flor Tan Linda Aquí Tengo Otra Flor Amigos Miren Y Por Acá Está Saliendo Otra Más Y Otra Más Y Otra Más Así Que Va Estar Muy Florecida Esta Preciosura Está También La Trasplante Amigos Es Una Belleza Suculenta Le Dicen Rocío Para Todos Amigos Este Abón Orgánico Así Que Me Ha Gustado Compartir Este Video Con Ustedes No Olviden Suscribirse Gracias Por Es Inmenso Apoyo Que Me Han Dado Poco A Poco Que Dios Me Los Abraza Me Los Bendiga Nos Vemos En Un Próximo Video Espero Que Te Hay Encantado Este Video De Como El Calcio Es Importante En Nuestras Plantas Así Que Aprovechemos Las Cáscaras De Huevo Que No Desaprovechemos Este Precioso Fertilizante Entonces Amigos Nos Vemos En Un Próximo Video Espero Que Les Haga Gustado Esta Enseñanza Que Les Digo Con Este Precioso Fertilizante Precioso Precioso Gracias por ver el video.